Listo. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Este es el último encuentro de la serie Conversaciones sobre América Latina en un planeta cambiante. Y antes de comenzar, queremos reconocer que estamos sobre tierras ancestrales y contemporáneas de los pueblos Chahuni, Huatahuatomi, Delaware, Miami, Peoria, Seneca, Guanatoni, Ojibbe y Cherokee. Esta universidad ocupa tierras habitadas por estos pueblos hasta su expulsión forzosa bajo la ley de expulsión de 1830. Y como organización estudiantil que ha adoptado el nombre de Abiyayala, palabra del pueblo cuna para referirse al continente americano, queremos honrar la resistencia de estas naciones y reconocer los contextos históricos que han afectado y siguen afectando a los pueblos indígenas de estas tierras. Sabemos que solo un reconocimiento no es suficiente, pero consideramos que es un punto de partida que puede y debe guiar nuestro trabajo dentro y fuera de la universidad. Y bueno, con este pensamiento es que queremos comenzar nuestra conversación de hoy. Esta es la última charla de un ciclo que iniciamos en mayo de este año y con el que buscamos abrir un espacio para discutir, reflexionar y problematizar una serie de temas relacionados con América Latina y el continente Abiyayala y que se hacen urgentes de tratar para comprender y comprendernos en medio de las actuales transformaciones planetarias. Desde los impactos del cambio climático inducidos por factores humanos hasta las violentas formas de desposesión y expropiación de tierras, de comunidades indígenas y campesinas en América Latina o de la expansiva y agresiva incorporación de sistemas alimentarios coloniales en nuestra vida diaria a la imposición de modos de vida excluyentes, desiguales y violentos anclados a un sistema patriarcal y capitalista que empujan a cada vez más personas y comunidades a sobrevivir, luchar, moverse y buscar otras formas de vida. Y con este ciclo nos propusimos abrir un espacio de cuestionamiento y crítica, pero también un espacio para imaginar posibles futuros que contengan diferentes formas de vivir lo humano y de habitar este planeta en transformación. Hoy estamos felices de cerrar este ciclo con los movimientos feministas latinoamericanos. La profesora y activista Cecilia Palmeiro hará un recorrido por los seis años de la llamada marea feminista que merece en Argentina en 2015 con las movilizaciones en contra de los femicidios bajo el tema Ni Una Menos y que sigue hoy expandiéndose por América Latina e incorporando otras luchas políticas, por ejemplo la del derecho al aborto y otras demandas frente a las distintas formas de violencia patriarcal contra sujetos y cuerpos feminizados. Y en ese sentido planteamos a Latinoamérica como ese horizonte en el que situar una línea de arranque para pensar la marea feminista en su dimensión transnacional o global. Le damos la bienvenida a Cecilia Palmeiro, ella es docente, escritora, activista y curadora. Es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Princeton. Ha enseñado teoría, estudios de género y literatura en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Londres y ahora lo hace en la Universidad de Nueva York, en Buenos Aires y en la Universidad Nacional de 3 de febrero. Actualmente es miembro investigadora del Institute for Advanced Study en Princeton y ha publicado los libros de investigación Desbunde y Felicidad de la cartonera a Perlonger, publicada en 2011 y en 2021. Y correspondencia de Ernesto Perlonger, publicada en 2016. La novela Cat Power, La Toma de la Tierra, publicada por Tenemos Las Máquinas en 2017. Forma parte del colectivo Ni Una Menos y junto con Fernanda Laguna, desarrolla el proyecto de arte y memoria feminista Mareadas en la Marea, diario íntimo de una revolución feminista. Agradecemos una vez más a Cecilia por acompañarnos hoy y le damos la palabra para que nos converse sobre su investigación y experiencia como investigadora y activista en estos seis años de Marea Feminista y luego de su presentación entonces abriremos el espacio para las preguntas y el diálogo del público. Entonces, Cecilia, adelante. Gracias, Emily, y gracias a todos los organizadores de este ciclo por esta invitación. Gracias a todos los que están presentes para entablar este diálogo. Para mí, obviamente, es un lujo estar acá y un honor. Y, bueno, espero poder compartir lo que viene siendo esta experiencia desde hace seis años. De Marea Feminista. Voy a compartir un PowerPoint. Donde voy a mostrar algunas imágenes. Un poco de todo este proceso que nosotras caracterizamos como un proceso revolucionario. Aunque no es un proceso revolucionario tradicional en el sentido de cómo hemos entendido hasta ahora las revoluciones, inclusive la revolución latinoamericana. Porque justamente este va a ser un tipo de revolución muy experimental que no tenemos un objetivo claro, sino que más bien vamos probando métodos y vamos al hacer, vamos inventando y vamos inventando modos de hacer política y creando también, poniendo en práctica el mundo que queremos y las imágenes del mundo que deseamos por venir. Entonces este movimiento nosotros lo caracterizamos, en vez de usar la periodización en olas, que en un momento igual sí la usamos, pero digamos, en estos seis años hemos también producido no solo acciones, manifestaciones, sino también reflexiones. Hemos también producido un conocimiento propio sobre este proceso que estamos viviendo y hemos teorizado, escrito, analizado, pensado, incluso nuestras teorizaciones pueden extenderse hacia otros terrenos. Creemos que en este tipo de organización política hay también un valor cognitivo, hay un plus de conocimiento que se va produciendo. En este caso, desde el sur y desde abajo. Entonces voy a hablar un poco de lo que es el grito colectivo, ni una menos, que no es el colectivo, sino que es una consigna general y transversal que atraviesa inúmeros movimientos, no solo en la Argentina, en América Latina, sino también en algunos otros lugares. ¿Cómo se constituyó en relación con eso un movimiento global que llamamos la marea feminista, justamente para establecer una diferencia entre la periodización de las olas, que nos parece que tiene que ver con una periodización desde el norte global, para empezar a pensar movimientos, en el caso de América Latina, de feminismos sin olas? ¿No? Los feminismos, o no solo feminismos, movimientos de mujeres que no se habían reconocido como feministas hasta ahora, y ahora sí. Por ejemplo, no sé, Madres de Plaza de Mayo, en fin. Ahí tenemos una genealogía propia que tiene que ver con movimientos que no siempre han sido considerados dentro de las periodizaciones tradicionales de los feminismos. Entonces, como justamente la marea es un sujeto político, histórico, global, que los feminismos del mundo vamos componiendo a través de la organización de protestas, acciones, consignas, transnacionales, globales, y muy masivas. Justamente una característica de la marea feminista tiene que ver con la masividad de las acciones. Entonces, voy a mostrar una foto de un momento muy arriba de la marea, porque la marea también, en cuanto a... La metáfora de la marea nos permite entender también la dinámica de este movimiento. Hay un movimiento que va a estar... A veces tiene subidas, a veces tiene bajadas, a veces tiene... Bueno, que va atravesando distintos momentos, porque ya seis años es bastante tiempo para un movimiento social que ha tenido muchísimas etapas. Bueno, esta es la foto desde arriba, la foto aérea de la marea verde. Lo que ustedes ven como los triangulitos acá verdes son los pañuelos, pañuelos de aborto legal, seguro y gratuito de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que comienza en la Argentina, pero que ahora muchos países de América Latina tienen su propia campaña nacional, y usan también este pañuelo como un símbolo. Entonces el pañuelo y la ocupación del territorio pintado de verde a través de los pañuelos se transformaron también en un modo de ocupación territorial. Un modo de ocupación territorial que genera a su vez, en este caso en un territorio urbano, un cuerpo territorio. Hacer pañuelazos, y eso ha sido una consigna que se trabajó mucho desde 2018 en adelante hasta 2020, hacer pañuelazos es una ocupación feminista de la ciudad y la creación de un cuerpo territorio, en este caso urbano. Entonces bueno, esta es la imagen aérea de la marea verde, que es uno de los picos de la marea. Vamos a ver ahora la marea verde por dentro, y este es un video de la marcha Ni Una Menos de 2018, 3 de junio de 2018, que todos los 3 de junio hacemos una marcha por Ni Una Menos contra los femicidios. Esta es la imagen desde adentro, que corresponde a la imagen aérea. Entonces la vieron desde arriba, ahora se va a ver desde dentro también para ver cuáles son las energías que están en juego. Se cuida, se cuida, se cuida los machistas, cada chino va a ser toda feminista. Si nosotras no hay país, 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 ¡Adi racista! ¡Arriba! No isculpa, Ayala, listas al nacional ¡Sí, ayá! ¡Sí, ayá! ¡Sí, ayá! ¡Sí, ayá! ¡Gracias! ¡Anivence el niño que va a vencer, ¡nivence! Porque cada vez que volvemos a casa Queremos ser libres y no valientes Con la autonomía de nuestras decisiones Con la soberanía de nuestros cuerpos Porque el abierto legal es vida ¡Vivas! 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 ¡Nos queremos! ¡Vivas! ¡Vivas! ¡Nos queremos! ¡Vivas! ¡Vivas! ¡Nos queremos! ¡Vivas! ¡Vivas! ¡Nos queremos! 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 Bueno, entonces ya han tenido esta percepción visual de lo que es la marea en acción desde arriba y desde abajo en un momento pico, cuando teníamos en el caso de Argentina el lema de aborto legal como una consigna que aglomeraba a todos los feminismos en nuestras diversidades y en nuestras tensiones y en nuestras diferencias, pero también en nuestra transversalidad, en la posibilidad de hacer algo juntas sin ser todas lo mismo, porque justamente en el video de la marcha ustedes ven los distintos reclamos, los distintos estilos, los distintos sujetos que tiene el feminismo, el feminismo no tiene un sujeto homogéneo, esta es la primera, para mí, algo muy importante de esta generación, que el sujeto mujer no es el centro, y que justamente vamos a ir desentrando y ampliando y expandiendo los distintos sujetos del feminismo, así como las luchas. Ni una menos comienza en 2015 como una respuesta originalmente frente a una restauración conservadora, una reacción conservadora frente a la década de gobiernos progresistas en América Latina, como una restauración de los valores conservadores, del orden de los cuerpos, de las jerarquías, de las antiguas oligarquías y de las nuevas oligarquías, y todo esto a través de una guerra contra las mujeres, en el sentido de cercamientos, modos de desposesión para producir nuevas formas de acumulación. Nosotros entendemos que esta reacción conservadora aparece como una forma de disciplinamiento necesaria para que los cuerpos acepten las nuevas violencias neoliberales, las nuevas formas de desposesión. Justamente nuestro movimiento emerge en respuesta a eso. Obviamente una vez instaurada esa respuesta se produce una nueva reacción que vemos a lo largo de todo el continente, del mundo mejor dicho, para hablar de nuestra avia Ayala, con movimientos antidemocráticos, neofascistas, autoritarios, de un nivel de misoginia tremendo, y que justamente lo primero que pudimos notar era cuando se estaba gestando esta nueva ola de conservadurismo, era la misoginia. Justamente Ni Una Menos aparece como una respuesta a partir de tratar de reelaborar lenguajes y modificar las narrativas que se presentaban sobre femicidios en los medios. Esto es un momento originario del movimiento y larvario, porque justamente después lo interesante quizás haya sido que se pudo lanzar una primera consigna muy fuerte contra los femicidios, y en ese sentido era muy abarcativa, tenía mucha llegada a muchos sectores sociales, y eso hizo a la masificación, la primera marcha Ni Una Menos, 3 de junio de 2015, juntó sorpresivamente 300.000 personas, solo en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, 500.000 movilizó en todo el país, y esto fue como un salto cualitativo en cuanto a los números, en cuanto a también la intensidad de las marchas y de las protestas sociales. Ahí aparece por primera vez una protesta masiva feminista que inmediatamente empieza a recorrer el mundo, y empieza a tomar distintas consignas. La consigna del femicidio sigue siendo muy importante en América Latina, donde tenemos números escalofriantes, con niveles de crueldad realmente impresionantes, ligado a una guerra contra las mujeres que tiene que ver también con la medicina, con las restricciones al aborto y al acceso a la salud reproductiva, al acceso a la salud pública, a la vivienda, a los alimentos, en fin. Aparece una guerra contra todas esas tareas llevadas adelante por mujeres, por lo general, no porque lo elijamos, sino porque es un lugar que nos ha tocado y que estamos diputando de todas maneras en la división sexual del trabajo. Pero justamente lo importante fue, a través de la percepción de esas formas de violencia que tienen que ver con la salud, con la vivienda, con el trabajo, con la restricción al acceso a todos estos bienes por parte del Estado, con las políticas de ajuste, con las políticas de recorte presupuestario, nosotras pudimos elaborar una interpretación de lo que llamamos la trama de las violencias. El femicidio aparece como la punta del iceberg de una trama de violencias que tiene como soporte último una violencia económica y una violencia financiera. Y entonces interpretamos la violencia física, sexual, verbal, psicológica, contra mujeres y cuerpos feminizados como una trama que tiene un objetivo económico que es la acumulación por desposesión. Y también la producción artificial de deuda, de crisis, como una estrategia desde arriba. Y de deuda como disciplinamiento. En el caso de la Argentina, por ejemplo, hoy en día nos encontramos con una situación de deuda de 44 mil millones de dólares, lo cual limita muchísimo las posibilidades del Estado para garantizar acceso a educación, salud, vivienda y demás servicios. Entonces, bueno, hemos ido produciendo una lectura feminista del neoliberalismo como un diagnóstico, pero también con un valor de pronóstico y también como formas de tratar de deshacer esos arreglos. En principio aparece muy fuertemente la estrategia del lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje usar para tener llegada política? Ni una menos logró convertirse, digamos, de un hashtag a una marcha, en nombre del colectivo, en nombre de un movimiento social, en nombre de una consigna que rebasa por mucho el colectivo en la Argentina. No se trata para nada de nuestro colectivo, ni siquiera ya del movimiento, porque ya es una consigna que atraviesa fronteras, lenguas y demás, para significar justamente una resistencia feminista al neoliberalismo. En este proceso, justamente el trabajo de la poética ha sido central para poder traducir al lenguaje verbal los impulsos revolucionarios y los deseos de transformación social que se agitan en los cuerpos. Y esto creo que fue clave. Ni una menos en ese sentido, no inventó nada nuevo, no inventó un análisis nuevo, sino que logró amplificar, es como que logró ponerle unos super parlantes a reclamos y consignas y conceptos que los feminismos venían trabajando en América Latina desde hace tiempo. Entonces, justamente lo que ha generado la posibilidad de una marea global ha sido el proceso de traducción política, no solo de este grito colectivo, ni una menos, sino de una serie de consignas que fueron surgiendo a partir de las asambleas, en horizontalidad, en transversalidad, diría en anonimia, en el sentido de no hay apropiación de los conceptos, no hay firmas, no hay cita, sino que justamente lo que la marea produce es una apuesta en común de saberes, de reclamos, de acciones, de herramientas, para uso común. En ese sentido, no quisiera detenerme a hablar demasiado de la cuestión de las lenguas de las locas, etc., porque ya veo que de la media hora que tenía usé 27 minutos, entonces no quiero detenerme en la parte de la literatura, que igual es lo que a mí más me convoca, pero sí para decir que a través de ese trabajo poético y político de la lengua, se logró dar amplificación a reclamos históricos, traduciéndolos a lenguajes accesibles y a la vez movilizantes, lenguajes emocionantes, que tienen que ver, que movilizan los cuerpos, los sentimientos, que emocionan, y que eso es algo que suele faltar a las políticas de izquierda, por ejemplo, la posibilidad de transmitir esa agitación y ese deseo, la posibilidad de colectivizar un deseo de revolución, o el deseo de cambiarlo todo, como dice nuestra compañera Verónica Gago. Esta máquina de traducción y de producción de consignas, de traducción de, por ejemplo, lenguajes muy complejos, como los de la economía política, a lenguajes populares, a lenguajes de acceso común, perdón, perdón, no sé cómo parar esto, perdón. Discúlpenme que no sé cómo, bueno, ya está. Tengo el WhatsApp en la computadora y no sé cómo manejarlo. Decía, en este proceso de traducción de imágenes, de palabras, de conceptos, de lenguas, se generó la posibilidad de una vanguardia feminista, en el sentido de una liberación de la imaginación, del plano puramente estético, para la construcción hacia la política, digamos, la liberación de una pulsión creativa del arte hacia la política. En ese sentido, tomo prestada la noción de vanguardia de la crítica de arte para pensar esa fuerza, esa potencia, esa imaginación ahora suelta, y que vemos cristalizarse, y más que cristalizarse, ponerse en movimiento a través de distintas manifestaciones increíbles de las voces de los feminismos. Vemos los grafitis, vemos las remeras, vemos las novelas, las obras de arte, en fin, vemos estos lenguajes proliferar por todo el mundo con ideas geniales, muy sorprendentes y muy innovadoras también. Para cerrar, hablaría de un histórico brevemente, de un histórico de este movimiento de marea, desde la... estoy hablando, por supuesto, de una perspectiva situada, porque no, de ninguna manera yo quisiera hacer una historia universal del feminismo, ni nada que le parezca, sino pensar desde esta experiencia situada y temporalmente acotada, que tiene que ver con un surgimiento de una primera protesta de cientos de miles de personas en América Latina, feminista, que no se había visto hasta el momento. Diría que hay un momento larvario del movimiento, que empieza en 2015, que tiene que ver con la adopción de la consigna Ni Una Menos en distintos países, Ni Una Menos pasa a España, pasa a Perú, pasa a Brasil como Ni Una Menos, en fin, pasa a muchos lugares, a Chile, a Bolivia, en fin, a muchos lugares del continente, y después hay un salto que es el momento en que empezamos a hacer los paros feministas. Creo que ahí el movimiento de un salto cualitativo en términos de transformarnos en pasar de ser víctimas a ser protagonistas de la historia, como productoras de valor. Y en tanto productoras de valor, poder intervenir en el ámbito de la producción capitalista e interrumpirla. Esto nos llevó también a la idea de que podíamos internacionalizar estas medidas de fuerza, medidas de fuerza que nosotras radicalizamos y llevamos a un otro nivel, porque justamente la huelga feminista es la verdadera huelga general, porque en la huelga feminista no hace falta ser un trabajador sindicalizado, ni con derechos, ni en una situación en blanco, sino que es una huelga para justamente las mayorías que no tenemos trabajos en blanco, que no tenemos derechos laborales garantizados, que no estamos sindicalizadas, que tenemos trabajos en la economía informal, que tenemos trabajos no remunerados, no visibles, en fin, cómo para una jubilada, cómo para una estudiante, cómo para una niña, cómo para una mujer que no tiene trabajo, cómo para una trabajadora sexual, en fin. Nos permitió elaborar mapas de los múltiples trabajos que realizamos las mujeres y los cuerpos feminizados, y también un mapa y un archivo de desobediencias, de cómo podemos detener esto, cómo podemos parar, y más aún, es una medida existencial, porque decimos, una vez que le sacamos el cuerpo al trabajo y sacamos la energía de lo que nos imponen, ¿qué hacemos con ese tiempo? Entonces es una ocupación del tiempo, ¿qué es lo que nosotras deseamos finalmente hacer con ese tiempo, por ejemplo? Luego se produce una crecida exponencial, hasta que en 2018, en el caso de Argentina en particular, dijimos, bueno, este año nos tenemos que ir con algo, vamos a concentrar todos los esfuerzos en un tema que nos pareció lo más urgente, dada la crisis de reproducción global de la vida, por las violencias neoliberales, el tema aborto legal. Focalizar en aborto legal, hashtag aborto legal será ley, son los temas que nos ocuparon mayormente desde 2018 a 2020, en el medio hubo elecciones presidenciales que también nos ocuparon mucho, porque justamente en estos años hemos creado una conciencia de una clase proletaria mundial, que somos las mujeres y los cuerpos feminizados, y también hemos creado la posibilidad de reconocernos en cuanto tales, reconocer nuestro movimiento en cuanto tal, y lograr organizarnos masivamente, creando el movimiento antineoliberal más grande del mundo en este momento. Y esto nos llevó también a disputar poder a nivel electoral, a tratar de incluir feministas en las listas, esto fue una de las campañas, hacerle frente a los gobiernos de ultraderecha, en el caso de Argentina, bueno, en parte el feminismo tiene, me parece, los feminismos tienen crédito en haber derrocado electoralmente al macrismo, seguramente lo tendrán en Brasil pronto, el año que viene, y también las mujeres han disputado mucho, el mayor movimiento anti-bolsonarista fueron los movimientos feministas, vemos en Chile también la potencia feminista, con un movimiento destituyente y ahora constituyente, todo esto para decir que una vez que hemos crecido a ese nivel empezamos a trabajar la traducción entre micropolítica y macropolítica, y cómo nuestros reclamos y demás vamos a empezar a disputar a nivel de lo macro, a nivel de los gobiernos, a nivel de los estados. Entonces, bueno, tal vez, si les parece, corto acá con la parte de mi presentación para hacer lugar al diálogo, tengo mil horas más de PowerPoint, pero tal vez lo podamos compartir en una situación más dialógica. Gracias. Muchas gracias Cecilia por ese recorrido histórico de seis años, que seis años pueden sonar pocos, pero en realidad han pasado muchas cosas importantes en esos seis años, y sobre todo como la forma, como cartografías, como procesos que de alguna forma nos permiten orientarnos o intentar orientarnos para comprender los nuevos procesos que están reconfigurando la marea hoy. Y en ese sentido, bueno, y con esta pregunta voy a abrir el diálogo, o me gustaría abrir el diálogo, y por eso en ese sentido me gustaría que nos compartieras un poco tu perspectiva de cómo ves las nuevas posibilidades o potencialidades o peligros o limitaciones a las que se enfrentaría si las hay, ¿no? La marea feminista hoy, digamos, al desbordarse de, como al desbordarse de estas fronteras, ¿no? Y no quiero ser esencialista en el sentido de las fronteras son ficciones, pero al mismo tiempo, ¿no? Producen realidad. Entonces eso, ¿no? ¿Cómo ves las posibilidades de esta diseminación global de este feminismo que nace desde abajo, o que situándonos, ¿no? Nace desde América Latina, y luego, ¿cómo lo entendemos ahora, no? En un sentido global o transnacional. Bueno, en principio, por supuesto que todo movimiento así radical tiene miles de riesgos, permanentes, y está siempre al borde de la desaparición, ¿no? Porque todo conspira y confabula contra una revolución de esta magnitud. Por un lado, están las apropiaciones neoliberales de nuestras luchas, ¿no? Lo que podemos hoy decir como feminismos de derecha, feminismos, digamos, que pueden traducirse como moda, pueden traducirse como vaciándose de sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, un ejemplo es el primer 8 de marzo, paro internacional feminista, en Buenos Aires hubo una represión tremenda, terminamos con 20 y pico de compañeros detenidos, golpeados, en fin, mientras la ministra de Seguridad, que obviamente era Patricia Bullrich, que hoy es la presidenta del partido de derecha más grande de la Argentina, ella obviamente era quien había orquestado esa represión, y a la vez se sacaba fotos diciendo con una cartel de ni una menos, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, ah, estoy en contra del femicidio, pero finalmente estará a favor de todas las violencias neoliberales, ¿no? Entonces, bueno, existe eso, digamos, la posibilidad de vaciamiento. Después existe la posibilidad de tomarlos... La marea tiene muchos movimientos de contramarea, digamos. Existen dentro de la marea elementos que van en contra de la constitución misma de este sujeto, como hay técnicas de fragmentación, hay elementos de contrainsurgencia, por ejemplo, no sé, las políticas de la cancelación, la cultura de la cancelación, los escraches, los linchamientos, hay prácticas que son, desde nuestra perspectiva, y acá te puedo hablar desde lo que yo pienso, y con mis compañeras de colectivo, que nos parecen prácticas reaccionarias y prácticas de derecha, punitivistas, por ejemplo, que se pueden llegar a realizar en nombre del feminismo. Entonces, vemos incluso a veces nuestras armas vueltas contra nosotras mismas. Entonces, esto también es muy peligroso. Es muy peligrosa, son muy peligrosas las técnicas de fragmentación al interior del movimiento, como, digamos, armar una movida esencialista en contra de los colectivos trans, como se han llamado los feminismos críticos de género, pero que desde afuera se les llama TERF, pero también puede haber, digamos, puede haber policiamientos, de a ver cuán correcta se es, y amenaza de escrache si no se es. Es decir, puede haber técnicas que conspiren contra nuestra sororidad y que puedan romper nuestros pactos. No puede haber sobrecodificaciones de los lenguajes, de los feminismos, que se vuelvan lenguajes puristas, que se vuelvan lenguajes, en fin, contra nosotras. Hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, en muchos lugares, una lógica por la cual las denuncias terminan siendo contra feministas, en vez de contra grandes patriarcas. Entonces, digamos, hay muchos elementos de peligro, todo el tiempo. Y ni hablar de la reacción conservadora, ya, digamos, desde afuera, no te digo las cuestiones internas al movimiento, sino lo externo, digamos, los movimientos antiderechos que van ganando mucha fuerza en todo el mundo. Entendemos que en Estados Unidos es muy probable incluso que se termine limitando al máximo la posibilidad del aborto. Vemos con pavor las leyes que hay en Texas, cómo avanzan los movimientos antiderechos en toda América Latina, financiados fuertemente desde el norte, hay que decir, pero que van avanzando, que van creando sus partidos políticos, ¿no? Vemos avanzar una ultraderecha libertaria muy peligrosa, que incluso va tomando consignas del feminismo y se las apropia para confundir a la juventud, que tal vez muchas veces confunde su deseo de libertad con las consignas libertaristas, que no tienen que ver con las libertades de las personas, tienen que ver con las libertades de los mercados. Entonces diría que estamos llenas de enemigues. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera abrir el diálogo de los presentes y las presentes? Yo sí tengo una pregunta, Emily, si está bien. Adelante. Ok. Hola Cecilia, muchas gracias por la presentación. ¿Puedes hablar un poco más sobre el impacto de la pandemia en Ni Una Menos y la marea feminista en general? Bueno, la pandemia aceleró todos los procesos que los feminismos veníamos denunciando de la crisis de la reproducción de la vida, puso de manifiesto, en un punto de una manera perversa, es como que nos llegó a decir, ah, nosotras lo veníamos diciendo hace 40 años, el modo en que sin el trabajo de las mujeres y los cuerpos feminizados no hay reproducción de la vida, que puso en valor nuestro trabajo, en la medida en que en América Latina, por ejemplo, la pandemia produjo, en el mundo por supuesto, pero quisiera circunscribirlo a nuestro continente, la pandemia produjo niveles de pobreza, concentración y desposesión con niveles de pobreza nunca antes visto, y si no fuera por el trabajo cooperativo y comunitario de mujeres y cuerpos feminizados, los barrios no tendrían para comer, no habría sido posible alimentar a grandes masas de la población en zonas de periferia, en comunidades, en viviendas precarizadas, en comunidades muy precarizadas. Entonces, por un lado, volvió evidente muchas de las cosas que nosotras veníamos diciendo, sobre el trabajo no remunerado, sobre la importancia de ese trabajo, sobre la valoración de ese trabajo, sobre la importancia de remunerarlo y la importancia de socializarlo, y a la vez agudizó las situaciones de crisis, agudizó la violencia, digamos, los femicidios en el caso de Argentina se duplicaron, en muchos casos se potenciaron, se multiplicaron enormemente, porque obviamente la pandemia generó, exacerbó las condiciones del confinamiento doméstico y la sujeción a todas las violencias que mujeres y cuerpos feminizados sufrimos en el hogar, que volvemos a insistir con que la casa para nosotras no es un refugio, sino que es el lugar donde nos matan, la familia, entonces no es tampoco el refugio, sino que es el centro del conflicto. A la vez, toda esta situación nos llevó en cuanto militantes, pero también mujeres, lesbianas, travestis y trans, a tener que hacernos cargo al máximo de nuestros hogares, de nuestras comunidades, de nuestras redes. Y entonces, por un lado, digamos, pudo acelerar procesos de conexión y de entendimiento colectivo de situaciones, a la vez nos obligó a salir de la calle, a quedarnos, bueno, haciendo más trabajo doméstico y menos trabajo militante, en un punto, o doméstico comunitario, que también se empezó a mezclar con el militante, digamos que también transformó muchas zonas de lo que es trabajo comunitario en un trabajo militante, en el caso de muchas mujeres, sacándolas de su casa y poniéndolas en la comunidad. Bueno, fue un shock enorme, y en una tercera dimensión, nos permitió, por el modo en que pudimos reorganizarnos para mantener conversaciones y demás, como estos Zooms, por ejemplo, o transmisiones o encuentros virtuales, se potenciaron y se multiplicaron estas instancias de diálogo. Entonces, no sé, toda la semana tenemos, o podemos asistir, o podemos, digamos, la posibilidad de escuchar vivos de Instagram. También hay un proceso, se produjo un proceso de aprendizaje interesante durante la pandemia. Esto llevó a que hubiera mucho, se afianzaran algunas lógicas de la marea, en el sentido de afianzar más redes transnacionales, de poner en diálogo consignas, de, bueno, muchas acciones virtuales. En el caso de Argentina en particular, fue muy interesante porque la pandemia vino a interrumpir la legalización del aborto que el presidente Alberto Fernández venía prometiendo desde su asunción en diciembre de 2019, en marzo se venía, ¿no?, que entregaba el proyecto al Congreso, el 8 de marzo, el 9 de marzo fue, porque el 8 de domingo, el 9 hicimos la huelga feminista, el 12 empezó, se declaró pandemia en Argentina, el 20 se declaró cuarentena total. Entonces, realmente la última acción colectiva fue el 8 de marzo, donde teníamos todas las filas puestas en aborto legal, y nuestro movimiento, bueno, ahí quedamos en confinamiento y demás, pero seguimos agitando nuestras redes, seguimos produciendo este tipo de conocimiento feminista en horizontal, en transversal, y a la vez las primeras acciones, cuando se empezó a aflojar el encierro y pudimos empezar a salir de nuevo, empezaron a bajar los casos de COVID, fue las protestas por la legalización del aborto, ya en una circunstancia urgente, donde el tema salud había pasado a primer plano, donde los estados estaban invirtiendo, los estados con gobiernos más o menos progresistas, estaban invirtiendo todo su dinero en las campañas de salud, en la salud pública, entonces, bueno, el tema aborto se dinamizó un montón, y se impuso como una cuestión urgente, ¿no? Y bueno, finalmente, en diciembre, el 29 de diciembre, ya el 30, digamos, el 30 de diciembre, la madrugada, último día del año, ya con lo último que quedaba de las energías, se logró legalizar el aborto, y bueno, fue un momento realmente épico. Gracias, Alisa y Cecilia. ¿Alguien tiene otra pregunta? Creo que yo, Emily. Adelante, Cecilia. Gracias, Cecilia. Tengo una pregunta. Al principio de tu presentación estabas hablando sobre la generación de conocimiento propio desde el movimiento feminista, ¿no?, como un movimiento social, y te quería preguntar, ¿cómo propones, o cómo piensan ustedes desde el colectivo, o quizás desde ti, como desde tu trabajo académico, cómo se podría sistematizar o agarrar, digamos, de alguna manera, ese conocimiento producido para entenderlo y para comunicarlo a otros espacios. Bueno, así como en La Marea Somos Millones, también hay miles de iniciativas, ¿no? Me parece que, bueno, hay una primera instancia que mi experiencia, nuestra experiencia con mis compañeras del colectivo, pero también aquí de Buenos Aires, tiene que ver con todo el aprendizaje que se produjo en los procesos asamblearios. Porque los procesos asamblearios grandes, las asambleas que nosotras fuimos organizando a lo largo de estos años, ya estamos como en un proceso asambleario permanente. Desde 2016 que empezamos a organizar las marchas, ni una menos, llamando asambleas abiertas, asambleas con muchísimas personas, venían, no sé, 300 personas, en un pico, el año 2018, que fue, digamos, el pico de masividad, bueno, 2020 también fue lo de aborto, pero bueno, aborto, digamos, convocó un pico de masividad, que tuvo su high en 2018 y 2020, se producieron asambleas de 1.500 personas, o sea, enormes, 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 y ahí le diré muy interesante, porque nadie hablaba en representación de nadie, sino que venían los grupos a hablar de sus problemáticas particulares, y a traerlas como un aporte a la asamblea, como un aporte a por qué paramos, por ejemplo, o por qué marchamos, ¿no? Entonces, en la asamblea se producía un encuentro muy hermoso, transversal y horizontal, entre distintas formas de feminismos que fueron confluyendo, no sé, pienso, el movimiento campesino, por ejemplo, de las mujeres indígenas y campesinas, que venían con reclamos, qué sé yo, el primer paro, para mí fue muy, y para mí que soy una mujer urbana, aprendí un montón escuchando los reclamos de las mujeres del campo, de las mujeres rurales, entonces hablaban, por ejemplo, de los agrotóxicos, de cómo los agrotóxicos transforman su vida, cómo limitan, empeoran, ponen en peligro sus vidas cuando no directamente las matan, entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de femicidios, ya decían, tenemos que hablar de agrotóxicos, porque para quienes vivimos en el campo, esto es un factor femicida, y que nos enferma, que nos mata, que mata a nuestros hijos, que nos obliga a estar en las casas cuidando a los hijos, que nos obliga a un confinamiento doméstico, que nos obliga a trabajar el triple en tareas de cuidado, o que hace que nuestras tierras no puedan producir, que nos expulsa del campo, pongo un ejemplo entre miles, el tema de la producción de alimentos, el tema del acceso a la tierra, el tema del trabajo a destajo día y noche, el tema del agronegocio, bueno, por ejemplo, un tema, otro tema es, no sé, venían las mujeres sindicalistas con conflictos también situados, no sé, los conflictos de las trabajadoras de los hospitales, en un proceso de privatización fuerte y de fondamiento del sistema de salud pública, destrucción, durante el gobierno macrista, de hecho se cerró el Ministerio de Salud, por suerte el gobierno de Alberto Fernández, al asumir la presidencia en diciembre de 2019, lo primero que hizo fue reabrir el Ministerio de Salud, porque se nos agarraba la pandemia, sin un Ministerio de Salud hubiera sido dramático, bueno, y así, digamos, era, cada grupo venía y traía los problemas propios de su sector, explicando la perspectiva feminista y ligada a la vida de esos problemas, porque una podría decir, ah bueno, o vienen las especialistas en economía feminista a hablar de la cuestión de la violencia financiera, el extractivismo financiero, la sumisión fiscal a la deuda, cómo la deuda impacta la vida cotidiana de las mujeres, un montón de saberes que tienen que ver con la práctica, que tienen que ver con la experiencia, que son saberes muy sofisticados y muy complejos, pero que no, una no tiene acceso, no sé, yo tampoco soy ingeniera agrónoma, ni especialista en finanzas, es decir, ninguna de nosotras, pero vamos adquiriendo estos saberes y vamos teniendo una visión de mundo mucho más completa que la visión que tenemos cada una desde, como en el caso mío, como una mujer urbana, intelectual, que viene del mundo de la literatura, mi visión es muy limitada, obviamente, entonces todas estas visiones puestas juntas, o las mujeres indígenas y originarias diciendo, bueno, en realidad hay un problema central con la fundación de los estados-nación, entonces también tendríamos que tener una perspectiva feminista sobre qué significa la nación, qué violencias son constitutivas de las naciones modernas, en fin, es como una visión del mundo, una gran asamblea, una asamblea grande feminista, porque aparecen muchas miradas situadas, que si las conjugamos podemos tener una visión de mundo muy compleja, digamos, y donde los problemas interactúan, donde vemos que las violencias son las, los factores de las violencias son las mismas, son los mismos, que tienen que ver con técnicas de extracción y explotación, y acumulación en manos de algunas. Entonces, esta primera, esta instancia asamblearia, por ejemplo, ha generado también la posibilidad de escribir libros usando esa retórica del feminismo, digamos, traduciendo, pienso en los libros, muchos libros de investigación militante se han producido así, pienso en mis compañeras Verónica Gago y Lucy Caballero, con su libro Una lectura feminista de la deuda, por ejemplo, que ha logrado poner, instalar en el discurso feminista, y casi como en una especie de, casi en nuestro sentido común diría, el problema de la deuda y la extracción financiera, y como la deuda de los estados se traduce en deuda privada, como de la deuda del estado se traduce en una deuda con tu tarjeta de crédito, que te somete, que te hace quedarte en relaciones que no querés, que te hace aceptar trabajos que no querés, que te obliga a obedecer una serie de reglas y normas que normalmente no aceptarías, ¿no? Entonces, o pienso en compañeras como las de la Fundación Soberanía Sanitaria que están construyendo lo que ellas llaman salud feminista, conceptos de salud feminista, una idea feminista sobre la salud, que también no es que somos médicas, pero podemos ir adquiriendo estos saberes a través del habla de las compañeras, y bueno, escuchándolas, leyendo sus libros, escuchando sus Zoom, sus vivos de Instagram, digamos, es como una escuela permanente, como una escuela común, una forma de enseñanza comunitaria, es muy interesante, y hay una producción de libros muy impresionante, de documentales, de conferencias, es un universo cognitivo nuevo, y pienso también en un modelo muy interesante, es el de la ciencia de las mujeres kurdas, la gineología, que es un tipo de conocimiento producido en asamblea, en colectivo, en horizontalidad, y que abarca todas las esferas del saber, la gineología, pero desde la perspectiva de las mujeres. Este ejemplo, las mujeres kurdas son un ejemplo importantísimo para todos los feminismos del mundo, porque ellas han creado una revolución al interior de un movimiento revolucionario, donde han creado sus formas de saber, han creado aldeas, territorios autónomos, son experiencias de autonomismo interesantísimas, y son compañeras que tienen sus autodefensas, sus fuerzas armadas, que combaten militarmente a ISIS en su momento, ahora están siendo bombardeadas por Erdogan, bueno, Irán, que está en el centro de un conflicto en el Medio Oriente, y en el medio de todo ese conflicto bélico, han logrado crear un movimiento revolucionario único, y que es ejemplar para todos los feminismos del mundo. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Hola, Isis, querida. ¿Cuál es el movimiento de este movimiento? ¿Es una cosa concreta o es una minoría? ¿Es organizado realmente por mujeres? ¿No se sabe, Cecilia? Sí, no, no, no es un movimiento de mujeres, es un movimiento que viene de las iglesias, de las iglesias evangélicas en particular, pero también en alianza con la iglesia católica, digamos, es una de las caras, el movimiento de los pañuelos celestes es una de las caras de la reacción conservadora. Es interesante lo que menciona Isis, porque justamente este movimiento copió muchas de las maneras de actuar de los feminismos, ¿no? Copiaron la idea del pañuelo, el pañuelo verde lo sustituyeron por el pañuelo celeste, el logo, se llama Movimiento de las dos vidas, ¿no? El logo de las dos vidas está copiado del logo del sindicato de trabajadoras sexuales de la Argentina. Es muy loco eso, ¿no? Y que no, nadie dice nada. Es decir, se copiaron todo, ¿no? Y ellos marchan también, hacen sus marchas performativas, hacen, nosotros tiramos humos verdes, queriendo, no para los humos, el movimiento feminista, inmediatamente, bueno, nos llevan a el humo violeta que salía de aquella fábrica en Nueva York, donde las obreras textiles estaban haciendo una huelga y el dueño de la fábrica las encerró e incendió la fábrica, ¿no? Un 8 de marzo, y por eso el 8 de marzo es el Día de las Mujeres Trabajadoras, y por eso el violeta es el color del feminismo, porque eran las tintas violetas quemándose. Entonces esos humos para nosotras significan el humo de las mujeres que fueron asesinadas mientras protestaban, también los humos de las hogueras, de las quemas de brujas, ¿no? Entonces nosotras usamos mucho el humo. Ellos también usan el humo, nosotras usamos humo verde o humo violeta o humo rosa, ellos usan humo azul, celeste. Toman todo, toman todo, copian todo. En el caso de la Argentina, además, esto se solapa con el movimiento celeste, se solapa con el color de la bandera argentina, que es celeste y blanca, entonces también se transforma en un movimiento de valores nacionalistas, con toda la cosa reaccionaria, del anti-internacionalismo, del anti-migrante, anti-pueblos originarios, en fin, ¿no? Con los valores de la nación, la tradición y la familia, que ya sabemos que es el fascismo. Pero no es un movimiento de mujeres, es un movimiento muy esponsoreado, muy bancado, no es un movimiento espontáneo, pero lamentablemente se ha transformado en un movimiento masivo. No son cuatro personas, son bastantes. No se puede comparar en la Argentina, por ejemplo, en los debates de votación de la ley de aborto, el gobierno macrista, horroroso, de derecha, dividía la plaza de congreso, donde nos vamos a manifestar siempre, en dos, como si fueran dos bandos, ¿no? Entonces creaban, este movimiento logró crear la idea de que hay dos bandos, como la teoría de los dos demonios, que hay pañuelo celeste y pañuelo verde, pero no, no es igual, no son equivalentes. Pero ellos empezaron a producir esta falsa idea de que entonces, para que la sociedad no nos apoye, para que la gente piense, ah, las locas del pañuelo verde están los locos del pañuelo celeste, que obviamente hacían performance bastante locas, como, por ejemplo, tenían cementerios de fetos, ponían cementerios de fetos en las plazas públicas, tenían momentos de autoflagelación, no sé, había gente que iba así como penitentes de rodillas andando y pegándose así con látigos, cosas muy locas, ¿no? De fundamentalismo total, de fanatismo religioso, lo cual nos hacía ver a nosotras como unas fanáticas también. Fue una operación como para ponernos al nivel de los fanáticos religiosos. Y es un movimiento que tiene una gran fuerza en Perú también, donde se creó una de las variantes del movimiento celeste, vamos a decirlo, que es el movimiento anti-ideología de género, incluye un movimiento anti-educación sexual que se llama Con mis hijos no te metas. Y yo pienso, con mis hijos no te metas, deja que me meto yo, ¿no? Porque la educación sexual para niñes es justamente prevención de los abusos. Es prevención del abuso y es desfascistización. Entonces, bueno, la idea de no te metas con los niños, yo siento que es como que los niños son jurisdicción de ellos para hacer lo que quieran. Todo esto para decir, bueno, en este momento, en 2018, fundaron un partido político, el Partido Celeste, en la Argentina, que tenía como única plataforma la lucha contra la legalización del aborto. De ese Partido Celeste emergieron figuras públicas de la nueva derecha, que son, por ejemplo, militantes anti-aborto famosas, que son hijas de genocidas, o hijas de abogadas de genocidas. Entonces, está muy relacionado. Entonces, dicen defender las dos vidas quienes construyeron campos de concentración. Entonces, ¿qué vidas están defendiendo? Es muy interesante ver que las derechas, la nueva ola de derechas, la derecha alternativa, en América Latina, está muy relacionada con la vieja derecha. Son sus hijes. Quienes produjeron un genocidio, ahora están con que defienden la vida y demás. Y en el caso de Brasil, también vemos que Bolsonaro, ¿no?, con Ustra y con, digamos, el vicepresidente del Brasil. Entonces, es muy clara la conexión entre las oleadas de derechas históricas en nuestro continente. Están muy articuladas, ¿no? Están muy articuladas. No sé si va a tener alguna más pregunta, pero esa cúmbia, se tiene que tocar esa cúmbia para nosotros después, Cecilia. Bueno, yo iba a decir, podemos cerrar con una última pregunta. Entonces, si alguien tiene una última pregunta, puede decirla. Yo tengo una última pregunta, pero bueno, no quiero darle prioridad a las demás personas. Bueno, si se puede. Buenas tardes. Muchas gracias por su participación. Yo no estoy dentro de las ramas de la teoría, pero me parece muy interesante y me parecía que en algunos, o sea, viendo en otros países, yo soy boliviano, pero he visto que en México o en Bolivia, donde hay muchos casos de feminicidio, sobre violencia feminista, existen, bueno, no en Bolivia, pero sí en México, movimientos que, o sea, que empiezan a hacer cartografías sobre eventos de violencia, y en algunos casos, las compañeras que están levantando información prácticamente leyendo los periódicos o atendiendo a los casos, tienen información mucho más completa que la propia policía, y por supuesto mucho mejor. Entonces, me parecía que, ¿cuáles serían los factores que ayudan en estas, en la elaboración de estos mapas? Y también, a veces mostrar en el mapa puede resultar una desventaja, tal vez porque se está visibilizando algo que quizás se quería proteger, ocultar, no sé, como comunidades que pueden estar como defendiendo. Volmeradas. Sí. Claro, bueno. ¿Qué es eso? Es interesante porque nos pone en la cuestión de, bueno, qué es lo que queremos publicitar, ¿no? ¿Hasta dónde queremos compartir cierta información muy sensible? Digamos, existen redes, como conozco casos, ¿no? En México, de quienes están haciendo estas cartografías, existen, bueno, en muchos lugares, ¿no? Porque el modo en que los feminismos van produciendo conocimiento y lo vamos compartiendo, es como una, es casi como un acervo del movimiento, ¿no? Como un fondo común, ¿no? Y siempre hablamos de los comunes, de la creación de comunes, también sobre saberes, también sobre información, datos, etc. Hay muchas organizaciones feministas que se dedican, por ejemplo, a saber los números de femicidio, ¿no? Porque los estados no ponían observatorios de femicidio, no existía, digamos, ahora empieza a existir, ¿quiénes? No sé, relevamientos sobre los abortos clandestinos, que gracias a nosotras en Argentina no existen más, pero, por ejemplo, quienes también hacen relevamientos sobre los abortos legales, ¿en qué lugares se niegan los abortos? ¿En qué lugares se puede hacer? ¿En qué lugares la reacción conservadora impide? Y hay muchos lugares donde pasa eso, donde van jueces, donde van movimientos antiderechos e interrumpen los abortos, donde van jueces, va la policía y meten presas a chicas, en los Estados Unidos se sabe mucho también de eso, ¿no? Donde muchas mujeres son criminalizadas solo por el hecho de estar embarazadas y estar poniendo en riesgo al feto. No sabemos de las mujeres afro y latinas que son vigiladas desde el momento en que quedan embarazadas, porque a ver si van a tomar drogas, o van a tomar alcohol, o alguna conducta que pone en peligro al feto, y por lo tanto las pueden hasta meter presas, con la hiposa de defender a los fetos. Bueno, digamos que hay como códigos entre nosotras, de información secreta y sensible, que no podemos compartir por fuera de nuestras redes. Creo que el criterio ahí es un criterio que tiene que ver con la solidaridad dentro de las redes, cosas que podemos decir dentro de nuestras redes, cosas que para afuera no podemos decir. Como cualquier movimiento. Tal vez no todos los movimientos quieran revelar todos sus detalles en público. No sé si respondí a tu pregunta, digamos, pero bueno, hay sensibilidades distintas. No hay compañeras en la Argentina, por ejemplo, que acompañaban los abortos, que obviamente hacían sus mapas, pero eso no se podía revelar. Cuando hay peligro, no tiene sentido. No espero haber contestado. Sí, sí, muchísimas gracias. A vos. Bueno, lamentablemente hemos llegado ya, hemos sobrepasado el tiempo, nos encantaría seguir escuchando a Cecilia, pero bueno, tenemos un tiempo limitado. Y bueno, para cerrar otra vez, queremos agradecerles por su presencia y agradecer también a todas aquellas personas que contribuyeron de alguna forma a la materialización de este ciclo de conversaciones. Gracias a los invitados y a los invitados de las seis charlas, por supuesto, especialmente a Cecilia hoy, al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Estatal de Ohio, por su apoyo y colaboración en la organización y a las demás personas que de alguna manera ayudaron a abrir este espacio. Y bueno, muchas gracias y ojalá podamos volver a tener a Cecilia en otra charla en algún momento. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer esta conversación. Gracias por las preguntas. Gracias. 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 Gracias.